Para toda la raza que le gustan los corridotes, su compadre es Sandoval, uno de mis favoritos, se llaman los dos jefes y suena algo así. Le dijo el jefe de arcos, al jefe de federales. Y se decide mi amigo, si nos partimos la madre, o si me deja pasar, lo que traigo en este trailer. Yo le aseguro mi amigo, que no se va a arrepentir. Si usted no le hace de pedo, Guille te sabrá morir, a cambio si no coopera, la suerte va a decidir. Le contestó el comandante, para qué tanta violencia. Mejor iba ya me diciendo, vuelvo a ser la recompensa, que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia. No, que no viejo bañoso, su compadre es Sandoval, saludos a la tierra caliente, Michoacán, vale. Y el valor es necesario, para llegar a ser grande. Pero ser inteligente, también es muy importante, hay que tener las dos cosas, para salir adelante. Adelante. Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente. Aquí no sirve de nada, demostrar que eres valiente, al menos que no te guste, disfrutar y de los billetes. Todo llegó sin problema, como ya estaba planeado. Y aquel jefe del gobierno, hoy se encuentra retirado, en dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado. Su compadre en Sandoval, gracias, Contraste Efectivo, desde baratos, así es la cosa.